Corres el riesgo de que te manden a la Frienzón Y que pasa si te mandan a la Frienzón Buen dia gente, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Charlie Heusson Y hoy les traigo un nuevo abonado La Frienzón Elegido por ustedes A traves de mi Instagram Dale corazoncito, dale seguir Y participa de las encuestas Que hago en mis stories Donde vos sos el principal Anfitrión Y elegís que querés ver en mi canal Acá tenés mi canal para que te suscribas Dale suscribirte, activar la campanita Para que Youtube te diga Cuando yo esté subiendo Un nuevo video Bueno gente La Frienzón fue el tema seleccionado Y ganador por ustedes Creo que a muchos no ha pasado O te va a pasar en la vida De la Frienzón Para la gente que es mayor y dice Que corren la Frienzón A mi me da Traducido de español sería Zonas de amigo Cuando te gusta un amigo Una bebeta Pero ella o él no quiere nada con vos Y te dice A cruzarlo de dos Solo somos amigos Sos my brother Creo que en algún punto Todos los humanos Así lo digo Todos los humanos Vamos a pasar por la Frienzón Nadie puede morirse Sin haber pasado por la Frienzón Yo sé que ustedes me están viendo Y hay muchos soldados caídos Lamentablemente hay muchos bebetos Y bebetas caídos Inclusive ¿Quién les habla? John Hughes Por favor Eh, sí He pasado por la Frienzón Cuando era adolescente Edad 13 años Por ahí Me enganché mal Con una vecina de acá Eh Y Y no Me quería como amigo Igual La verdad que la Frienzón Duele más creo que una separación ¿Por qué? Porque vos Tenés a tu amiga A tu amigo Ese que es confidente Que sabés todo Que te cuenta todo Y le contás todo El que la familia te adopta Tiene Tiene todo para vos Saben quién sos Te quieren Vos ya pasás a la heladera Y agarrás un yogur Pac Y te lo comés Porque ya Ya tenés confianza Con la familia Me contás todos Problemas de tu familia Problemas con tu hermano De la escuela Problemas personales Tu amigo o tu amiga Sabe todo de vos Nadie te conoce Hasta este momento De tu vida Mejor Que tu amigo O tu amiga Y puede pasar Obviamente Que te podés enamorar Porque vas viendo Una confianza Salís a bailar Salís a comer Vas a ver espectáculo Vas a casamiento Eh No sé Hay un asadito Y lo invitás Es el que no puede faltar Y que che Me voy de viaje Che No puede venir con nosotros A ese punto Doma dos son cuatro La tierra redonda Corta la bocha Ya lo empezás a mirar O la empezás a mirar Con otros ojos Y no está mal No es que es un pecado Pasa que obviamente Pasás mucho tiempo Conocés mucho de ella O de él Y te vas enamorando Vas sintiendo Una confianza Sabés que no te va a traicionar Bueno que querés que te responda Ahora Que haces Si te estás enamorando De tu amiga O tu amigo Hay mucha anaconda Le decís Sabiendo Que él o ella Te puede mandar A la frianzón No le decís nada Por decir No quiero perder A esta persona Porque lo es todo Hasta este momento En mi vida El único O la única Que conoce todo Es esta persona Hola mi amor Y ahí te ponen Aprieto la frianzón Ahora Si vos no le decís Corrés el riesgo grande De que Esa persona diga Ay nunca se me declaró Realmente me quiere Como una hermana Como un hermano Y lo que te puede pasar Y te va a pasar Es que esa persona Como sabe Y ya le quedó claro El mensaje Dice listo Conozco a otro Porque él me respeta Como amigo Él entendió Que somos como hermano Y podés correr el riesgo De vos Que tenés un cariño Y te recontraenamoraste Hasta acá De él o ella Que te diga Che Sabés que me escribió Por Instagram Che Sabés que esto Que el otro Y vos te vas a quedar Mirando como Estoy tan sorpresa Como todos ustedes Pero vos No lo hacés De mala onda Lo hacés Porque te dio celo De que otra persona Está conociendo A ese bebeto A esa bebetta Que vos Lo conocés Mejor que nadie Mejor Que la pibe O el pibe Que lo está conociendo Y vos Con tal de no perder Esa amistad Te quedás callado Y es peor Porque estás guardando Un gran sentimiento Estás guardando Un gran amor Porque el amor De una amiga El amor que vos sentiste Por esa Que te mandó La friendzone Es un amor Muy distinto Me emociona Vos podés conocer Una pibe A un pibe Y saber si te vas a poner De novio o no Pero el amor Por un amigo Por una amiga No se compara Con el amor De novio Es otro nivel Ahora Si decís Me la juego Y le digo Corres el riesgo De que te manden A la friendzone ¿Y qué pasa Si te mandan A la friendzone? Pasa Que la otra persona Ya entendió Que vos gustás de ella Y la típica Es de Ponerle Vamos a poner un ejemplo Te hablás todos los días Todos los días Hacer algo diferente Cuando vos le transmita Que le gustás Que le querés comer la boca Que querés ser novio O novia De la otra persona Al otro día Que vos le mandes Ya después De que le dijiste eso Corres el riesgo O te va a pasar Que te va a decir No, hoy no puedo Estoy ocupado O ocupada Ay, sabés que se me complicó Te va a empezar a esquivar Dejá de humillar De repente A este pobre hombre Porque ella O él sabe Que cualquier cosa que haga Vos lo podés malentender Por ejemplo Siendo amigos Y vos no te declaraste La abrazar La tomada La cintura Te sacas foto No pasa nada Él o ella accedió Porque en ese momento Vos no te declaraste Sí Una vez que lo haga Esa persona Va a evitar cierta foto Va a querer que no la toque O no lo toques Que no la abraces Porque la otra persona Te quiere como amigo Y dice Si yo lo abrazo O le doy un beso En el cachete O me saco muchas fotos O le doy coestado Va a flashear Que yo lo amo Y todavía vas a ganar Mala pelota No puede haber Si no le decís Te tenés que quedar Con todo el cariño Y amor Ponés que te enamoraste Que vos decís La pienso Lo pienso Todo el día Ese primer amor Si no lo decís Tenés que fumarte De verla O verlo Y no decir nada De saber que te abraza Y vos Como diciendo El perfume La piel Me vuelve loco Y encima Tenés que correr el riesgo De que esa persona Te puede decir un día Ay te presento tal Mirá A este lo estoy conociendo Me lo estoy chapando La verdad Estuve un par de veces Con él Con ella Y vos Que estás enamorado Que estás hasta acá Tenés que fumarte eso Entonces El único Consejo Que yo te podría dar En caso De que te estés Enamorando De tu amiga O tu amigo Es que si vos Ya estás enamorado Vaya Distanciándote O sea Ponele ¿La ves todos los días? Bueno Tres días no la veas ¿Para qué? Para que vos Pases un tiempo solo Con tus amigos Y la cabeza se disperse Porque si la ves O lo ves todos los días Tu cabeza está en ¡Loco! ¡Es un loco señores! Lo amo ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué linda! Yo quiero esto Que lo otro Porque lo ves seguido La friendzone duele Esta es una frase Descomunal Decime vos Mi bebetta hermosa Mi bebeto Que sos ricolino Miren qué fachero Que estoy Ay se autoalagaba Decime ¿Ya tuviste La friendzone? ¿Ya pasaste Por esa etapa? Yo lo pasé Creo que a los 13 Si no me equivoco 2003 por ahí Fue hace 84 años Te pasó Y te volvió A pasar por segunda vez Que boludo Maldita querida Dejamelo saber acá En mi red de Instagram Dale corazoncito Y participá De las encuestas Donde vos Sos el anfitrión Sos el pase VIP Vos me decís Charly Habla de esto Y yo lo grabo Es así No hay más vueltas Que darle Acá tenés mi red De YouTube Para que te suscribas Y actives la campanita Para que te avisen Cuando yo Estés subiendo Un nuevo video Y no te lo pierda Gracias a todos Por los que me saludan Gracias a todos Los que ven mi video Y participan De las encuestas Los quiero Mis bebetos Mis bebetas Y como siempre Les digo Sean ustedes mismos Sean originales Nos vemos Pronto En una nueva aventura Yo soy Charly Heusson Bye Mas quem pensou Que ela tava Depressiva Em casar Só porque